Es por eso que estoy haciendo este video, un video de prevención para advertirle lo mortal y peligroso que es este virus que tenemos que tomarlo en serio, evitar las conglomeraciones son cosas que se están haciendo a nivel mundial y lo están recomendando los organismos internacionales no conglomeraciones, más de 10 personas lavarse las manos con agua y jabón constantemente cuando estornude, estornude poniéndose el brazo aquí con el codo para no que se esparza no estar en contacto con personas ponerle una mascarilla hay muchas cosas de lo que se está previniendo para evitar el contagio, de lo mortal que es yo sé que ustedes son inteligentes y van a hacerlo tienen que hacerlo es su vida la vida es lo más valioso que Dios nos ha dado y tenemos que cuidarla es por eso que estoy haciendo este video para concientizarlos para hacerle ver yo aquí estoy también aislado estoy siguiendo las instrucciones para poder evitar ese contagio para poder evitar contagiar a otras personas también porque yo quiero mi salud yo quiero mi vida quiero la vida de las otras personas también y por esa razón estoy aquí aislado también escuchando siguiendo las instrucciones y espero que ustedes por medio de este video pues sigan algunas instrucciones que puedan ser útiles oren en familia estos son momentos de recogimiento estamos en cuaresma eso es lo más importante que tenemos ahorita en la actualidad esto es algo de que está llamado en estos precisos momentos para que acogimiento entre la familia recemos ahora Dios y la Virgen nos acompañe por Nicaragua para que esto no tenga que pasarlo lo que nosotros estamos pasando acá así de que solamente quería advertirle y hacerle saber de que esto es algo muy serio es mortal sean conscientes usen su mente protéjanse cuídense es su vida es su vida así de que espero que con esto le haya ayudado en algo y Dios y la Virgen los protejan para que no llegue por nuestro país se les quiere cuídense no llegue para que no llegue no llegue la Virgen